donde en este momento se registra el movimiento por parte de las autoridades policiales sobre lo que comprende la carretera Amatlán en esta ciudad de Córdoba a la altura de la colonia de las Estrellitas donde minutos antes se registró una persecución por parte de elementos de la Guardia Nacional de la Policía Estatal, además del personal de migración quienes venían persiguiendo una camioneta tipo Urban en color blanco la cual venía circulando en sentido contrario sobre esta carretera Amatlán y al momento de llegar a una zona donde hay topes el conductor pierde el control se impacta contra un vehículo Honda, en la parte posterior contra un vehículo Peugeot y finalmente termina fuera de la carretera chocando contra una camioneta la cual desbarató y en la unidad venían varias personas indocumentadas, varios migrantes, entre ellos menores de edad hay lesionados que ya fueron en estos momentos atendidos por paramédicos de la Cruz Roja y enviados a un hospital para atención médica